Hola, me llamo Juanmi Cristóbal, soy director de fotografía y colorista. Aunque existen muchas opciones para talonar en diferentes plataformas, pocas son tan completas como DaVinci Resolve. Es la herramienta de postproducción de alta gama preferida en Hollywood. DaVinci Resolve es la única solución del mercado que combina edición en 8K, colorimetría, sonido y efectos especiales. Las herramientas de talonaje nos van a permitir modificar el color pudiendo conseguir resultados que con ningún otro programa podríamos igualar. Este Domestika Basics de DaVinci Resolve consta de 5 cursos. En todos ellos aprenderás a trabajar la colorimetría con el software más avanzado. Conoceremos a fondo el programa y veremos el flujo de trabajo profesional que lleva a cabo un colorista, ya sea un documental, una película o un vídeo para vuestras redes sociales. En el primer curso, haremos una introducción a DaVinci Resolve. Explicaré los objetivos del talonaje y os enseñaré a fondo la interfaz del módulo color. En el curso dos, empezaremos a trabajar con la colorimetría, empezando con las correcciones primarias. Realizaremos correcciones automáticas para después ajustar tanto el brillo como el color. Realizaremos un talonaje neutro usando las barras de ajustes primarias. Crearemos un estilo mediante los controles principales y lo perfeccionaremos usando los controles adicionales. También veremos cómo realizar una corrección primaria usando las curvas y después os enseñaré a copiar estilos entre tomas similares. En el curso tres, seguiremos con la colorimetría avanzada y empezaremos con las correcciones secundarias. Te explicaré el uso de los colores específicos así como el uso de los nodos invertidos. Lo siguiente que haré será presentaros las Power Windows para finalmente realizar una práctica donde trabajaremos color por color. En el curso cuatro, le daremos a nuestro proyecto una apariencia única. Aprenderemos a diseñar estilos creativos y también os enseñaré a crear unos blancos y negros espectaculares. Empezaremos a trabajar con las LUT y os enseñaré qué son y para qué sirven. Más tarde, crearemos un salto de blanqueado y después te enseñaré el uso del brillón externo Mayude Bullet Looks. Luego, te mostraré algunos de los efectos más importantes y por último, te enseñaré a guardar tus ajustes para poder usarlos en diferentes proyectos. Terminaremos con el curso cinco, donde empezaremos a trabajar la exportación. Conoceremos a fondo la interfaz del módulo entrega y después os enseñaré tanto los codes y formatos que más se usan en el mercado y cómo exportar para los diferentes profesionales que intervienen en el proceso de la postproducción. Os explicaré qué es la consolidación de archivos y finalmente haremos una práctica donde exportaremos en diferentes formatos. Para realizar este BASIC, lo único que tienes que hacer es descargar el programa de la propia web de Blackmagic. Este es totalmente gratuito y lo puedes descargar sin ningún problema. Este BASIC va dirigido a todas aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo de la colorimetría, pero si ya eres editor o postproductor y quieres profundizar en el mundo del color, este es el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!